Y una jueza habría frenado la resolución del Arco Hotel de revertir al Estado las frecuencias de los canales 11 en Quito y Guayaquil. Así lo denunció el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Informa Karen Aro. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes, así es. Hace pocos minutos, en una rueda de prensa, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, aseguró que a través de un recurso que habría presentado el canal 11 en Quito, RTS, se habría frenado el proceso de reversión de las frecuencias, así como lo determinó la Arco Hotel el pasado 2 de julio. Sin embargo, hizo un llamado a la justicia para que se tome en cuenta los motivos por los que la Arco Hotel tomó dicha decisión. Escuchemos. Personalmente, como ministro de Telecomunicaciones, insto a la justicia a que tome las validaciones técnicas argumentadas por el Arco Hotel para el retiro de las frecuencias. Nosotros actuamos en absoluto derecho y queremos dejar enmarcado que las empresas tienen la capacidad de defenderse, así como el Arco Hotel y el Ministerio de Telecomunicaciones tomará todas las instancias necesarias para que se cumpla la resolución que ha sido emitida. En este mismo escenario, el director de Arco Hotel recordó cómo se dio el proceso de asignación de frecuencias bajo irregularidades al Canal 11, RTS y TBC. Además, explicó que justamente hoy habría salido del aire TBC en Guayaquil. Corresponde a la temporal de Canal 11 en Guayaquil. Es por eso que ya se ha procedido con el apagado correspondiente ya que aún no existe pronunciamiento. Finalmente, las autoridades aseguraron que para el 22 de julio estaría ficada la audiencia tras esos recursos de acción de protección que habrían presentado los canales de televisión. Allí aseguraron que presentarán todas las pruebas y cuáles habrían sido las razones para que se reviertan las frecuencias y regresen al Estado. Esa es la información que yo les tengo hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes.